Sí, yo creo que encontramos la clave del juego y bueno, vamos por buen camino. Y yo creo que estamos a la altura de enfrentar cualquier cosa. Tenemos un buen equipo y somos buenos compañeros entre la cancha y afuera de la cancha. Además, uno se pone a ver a los rivales que le ganaron y no están debajo de defensores, todo lo contrario. Sí, la verdad que siempre empezamos abajo y con humildad. Y en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo en este plantel, con este equipo? Muy bien, muy cómodo, representando al barrio y bueno, darle la alegría a todo el barrio. ¿El gol para quién fue? Y para toda mi familia y para todos mis amigos que me apoyan siempre.